Uruguay 1930, el primero de los 17 mundiales de México. Debieron pasar 26 años desde la creación de la FIFA para que se pudiera organizar la primera Copa del Mundo. La primera edición que se llevó a cabo fue la de Uruguay 1930, con la participación de 13 selecciones, todas por invitación y una de ellas fue la Selección Nacional de México, que por entonces estaba a cargo del entrenador español Juan Luque de Serrayonga. De los 20 mundiales que hasta Rusia 2018 se han organizado, el de Uruguay es el único que se ha realizado sin una fase de clasificación. El mundial de 1930 lo organizó la FIFA y no contó con el respaldo de la mayoría de las elecciones europeas que declinaron a participar. Los países fueron divididos en cuatro grupos, uno de cuatro equipos y tres de tres. México apareció en el grupo A junto a Chile, Francia y Argentina, que fue la nación que se llevó el primer lugar del sector pasando a la fase final. La Selección Nacional de México terminó en la cuarta posición con tres derrotas, ante Francia 4 a 1, Chile 3 a 0 y contra Argentina 6 a 3, terminando con cero unidades y una diferencia de nueve goles en contra. Una de las historias más destacadas del equipo mexicano en este mundial fue la de Manuel Rosa Sánchez, quien fue convocado como defensa y así jugó en los primeros dos partidos del tri ante Francia y Chile. Sin embargo, para el último duelo ante el albiceleste, el estratega español decidió ponerlo como delantero y fue el primer jugador mexicano que convirtió un doblete en un duelo de Copa del Mundo, marcando el primero de penal al minuto 42 y el segundo en un tiro libre al minuto 65. Juan Carreño Lara, futbolista que defendió toda su carrera al Atlante, fue el primero en marcar un gol en un mundial para el tricolor. Lo hizo al minuto 70 en el partido debut ante la Selección de Francia, donde terminaron cayendo 4 a 1. Las selecciones participantes en Uruguay 1930 fueron Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Estados Unidos, Francia, México, Paraguay, Perú, Rumanía, Uruguay y Yugoslavia. Juan Carreño Lara, futbolista que defendió la Selección de Francia, México, Paraguay y Yugoslavia.